Hola Santico, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Marta María Santos El día de hoy estoy muy feliz porque estamos estrenando la cámara del Papu Hay que felicitar al Papu porque con mucho esfuerzo logró comprarse el S10 Plus El Papu no es una persona que le gusta mucho como la ropa, no le gusta la tecnología Entonces estoy probando su cámara Más adelante les estaré contando qué hice yo con mi celular y cuál tengo ahorita Pero ese no es el punto El día de hoy vengo a contarles la decisión tan radical que tomé Y que en este momento tengo mucho miedo porque me haré la depilación permanente Antes de empezar con este video te voy a pedir el favor de que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho Y además me sigas en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo acá al ladito Mi Instagram y mi Face Recuerda que tengo una cuenta en mi Patreon donde pueden ver la versión extendida de todos mis videos Fotos sensuales, bailes sexy y ya ustedes saben qué más Ahora sí, sin más rodeos arranquemos con este video ya Ustedes se preguntarán por qué decidí hacerme la depilación Permanente y la verdad lo tenía en los planes pero jamás me había lanzado Resulta ser que iba caminando por un centro comercial de Cadota que se llama Multiplaza Y había una muchacha promocionando una compañía que se llama Europiel Y ellos se encargan de hacer depilación permanente Ya lo había visto una vez pero no había tenido tiempo de que me hicieran una cotización Ese día fui y ellos me estaban ofreciendo un 60% de descuento en dos paquetes Y me dijera tomarlo o dejarlo Esta es una decisión que yo tenía premeditada porque yo quería depilarme Ya que la depilación con cera es muy muy dolorosa Me daba mucha pereza y si me afectaba con cuchillas se me ponaban pelitos Así que ya era algo que yo deseaba y con ese descuento realmente me animé Esa depilación que me voy a hacer es con diodo y lo que hace es quemar los folículos para siempre Además te volverán a salir pelitos desde que tú seas juiciosa Y son 10 sesiones a las que tú tienes que asistir Si vas solo a 4 corres el riesgo de que en un futuro vuelvan y te salga En cambio hay una depilación que es IPL y eso es lo que hace quemarte el vello Pero en un tiempo puede volver a salir Con diodo no corres ese riesgo Ahorita me encuentro acá para la primera cita, tengo un poco de miedo Me dijeron que la depilación no dolía Supuestamente es como una especie de luz que te quema No sé, soy nueva Me da mucha pena porque escogí 3 áreas Las axilas, media pierna y el área del bikini Y el área intergluteal Bueno, sí sé que es eso pero me he quedado un poco como confuso El área intergluteal es lo que tenemos entre nuestras nalguitas Que ya ustedes imaginarán que es un huequito por ahí Y también lo depilan Entonces nada, estoy a la expectativa y nerviosa Si puedo grabar, que es lo más seguro Voy a estar grabando como me hacen la depilación Y que equipos usan Y si me duele o no me duele Así que acompáñame Santicos, algo que no les había dicho Es que antes de la cita me dijeron que tenía que venir totalmente rasurada Entonces duré como una hora en el baño rasurándome todo Y entonces se ve bonito Ojalá se mantenga así mis áreas Tanto el bikini como las axilas y las piernas Ya voy a entrar al lugar Se llama Europa, que les voy a mostrar Es súper bonito Se ve súper limpio, súper moderno La atención es súper buena Sí, sí, sí Entonces ya saben Si de pronto están en Colombia Bueno, ya tienen varias sedes Ya les cuento bien Y si lo quieren hacer, lo pueden hacer Bueno, lo primero que cero Fue que yo tuve que Como que firmar los papeles Y me preguntaron como El tipo de piel que yo tenía Si tenía tatuajes Una serie de preguntas Pues para comprobar que eso vaya bien Y ahorita me están Me dieron esto Espérenme Me dieron esto Espera que lo pongo Entonces ya un momentico Listo, ya tengo puesto esto Entonces vamos a ver qué tal Vamos a ver Miren, acá tienen como los equipos Está todo súper limpiecito Ojo ordenado Y eso me da mucha confianza Además la La muchacha súper amadora Bueno, lo que se hace Es desinfectar la máquina Ok Yo lo hago 30 mil Ok Digamos, si es mientras Estabas cambiando Pues lo voy a haber hecho Pero lo mejor es hacerlo Que tú verifijas Que eso Se está desinfectando Primero se desinfecta Con el ¿Vale va la redundancia? Desinfectate Y luego se retira ese producto Con el cobre O sea, lo volviste ¿Sí? Y estoy perfecto En ese momento Está cortando mi compañera ¿Puede seguir? Sí Sigue Bueno, aquí están Desinfectando el equipo Y la verdad me dijeron Que pues no duele Pero se siente una sensación Vamos a ver cuál es la sensación Porque yo soy muy cobarde Pero no sea desagradable Entonces vamos a ver Bueno, entonces Anticos, apoyenme Que no me duela Porque realmente Para una mujer No tener pelitos Y no tener que preocuparse Por eso Es lo mejor ¿Tú pones estas, por favor? Por eso Igual yo documento esto Por si muchos de ustedes Están indecisas O de ustedes Para que ustedes vean Cómo es el proceso Miren, ya yo vengo Con mis axilas rasuradas Y es obligado Venir así Pues obvio Es más fácil Me imagino Entonces ahí está el equipo Poren por mis anticos Bueno, la verdad No duele Pero es Como que pica Como Peñuelo al dorsito Pero no duele Como si te estuvieran Pocando corrientazos Chiquitos Bueno, ahora vamos para las piernas Ay, Dios mío Acá se sufre más por el gel frío Que por otra cosa Ay, sí, está frío No, pero es chévere Créanme que esto Es mucho mejor Que la depilación con cera Yo lloro A grito tendido Con la depilación con cera Entonces Acá ¿Dónde duele más la axila? Bueno, no duele ¿Dónde se siente más cosquilla? Depende Que son como cosquillas Hay personas que son muy sensibles En las piernas Hay personas que son sensibles En las axilas Ah, ok Hay personas que son más sensibles Vamos allá, Santico Vamos allá No me duele No me duele ¿Cómo estamos ahí? No me duele ¿Se siente? O sea, es que no duele, Santico Quiero contarle, chicas No voy a decir que se me asusten Se siente como cosquillas Entonces Si tú eres muy sensible Vas a sentir cosquillitas pequeñas Por ejemplo En las axilas Sentí más calambre Sin embargo Acá no siento nada Pero nada Hasta el momento Literal Nada, nada, nada Incluso se siente hasta chévere Como si estuviera masajeando El gelcito ¿Ese gel es el que le ponen A las embarazadas en la barriga? No Pero es parecido, ¿no? ¿Se ve igual? Es similar Pero esto es gel de contacto Únicamente Ok Y de las embarazadas Es gel para un trazo negro Ok No, aquí no No me dio calambre Eso quería preguntar ¿Dónde están ustedes? ¿En México? ¿Hondura? ¿Miami también están? No Houston ¿Tienes cosas solo de nada? ¿Solo vias todas? No, no, no vias todas Ok Houston en España Estamos ya muchos En Valladolid, en Red Están en Arte En España Y Costa Rica Nicaragua ¿Qué? No Honduras Honduras Ah, bueno Ahorita lo digo en el video Sí, sí Pero igual yo ya te había preguntado ¿Qué? No, no, no ¿Qué tenías? Pero entonces ¿Qué pasa? Si tú llegases a tener Ah, no me entiendo Las contraindicaciones No son muchas Esto es más de cuidados Cuidados con quién Importantes Y son cuidados Con dos cosas muy básicas Que son el sol Y los medicamentos O sea, yo no te estoy diciendo Que entonces tú Durante todo tu tratamiento No vuelves a salir No, claro No puedes salir Pero tienes que tener en cuenta Los días Pero tienes que tener en cuenta Los 10 días antes Los 10 días después Son Que estás tomando algún medicamento O vas a salir Y no sabes Si los días te dan O no te dan Para poder venir Santicos Quedé realmente muy complacida Fue más de lo que yo estaba esperando A pesar de que tú no sientes dolor Si sientes unas pequeñas molestias Depende en qué parte O en qué zonas Eres más sensible En mi caso Cuando me licenaron las piernas No sentí nada Pero en las axilas Fue muy incómodo No hay dolores Incomodidad Es una cosa que tú dices Que se acaba Es como si estuvieran cogiendo Los pelitos Y le estuvieran pasando Un poquito de corriente En la zona donde tienes pelos Y el bikini también Me empezó a doler mucho Pero ella me dijo Bueno voy a bajarle un poquito Porque esa parte Es un poco más sensible Me recomiendo mucho Los productos naturales En especial la sábila Y ahí voy a ir a mi casa No conseguí la sábila Pero la voy a conseguir Porque eso refresca Y me tengo que llevar Esta cremita Que es natural Es de yogur Me la voy a aplicar ahorita En las axilas En mis piernas Y en mi bikini Realmente Soy muy muy complacida Así que tengo que ir Con un juicio Y les iré contando Cómo va evolucionando Este proceso Espero les haya gustado Mucho este video No olviden decirme Si quedó bien Si quedó bien No olviden decirme